Doctora Wendy Chinchilla está con nosotros para hablar de algo muy, muy, muy importante, la nutrición. Doctora, bienvenida a Miami Despierta. Gracias, qué placer saludarlos en esta linda mañana. Un beso y un saludo para todos. A usted también le gustan esas temperaturas frescas temprano, ¿cierto? Ay, sí, son ricas, nos ayudan a energizarnos también. Claro. Claro que sí. Además, viene una temporada de mucho calor, de mucha humedad, entonces hay que disfrutar cada estación. Nosotros hablamos con usted hace ocho días de las dietas, cómo arrancar este año con una mejor alimentación, pero quería hablarle de un tema en el día de hoy que tiene que ver con el insomnio. Yo no sé, yo no sé el insomnio, cuándo se caracteriza que uno sufre de esto, cuántas horas duerme una persona como para que sepa que está sufriendo de insomnio. Mire qué interesante, sabe usted que el 75% de los estadounidenses padecen problemas de insomnio. Es algo tan frecuente, pero tan frecuente, que nosotros nos quedamos pero asombrados a veces por tantas complicaciones que el insomnio tiene. Uno cree que solamente dejó de dormir y ahí no más, pero eso no es así. El insomnio, de hecho, es la incapacidad que nosotros tenemos tanto para conciliar el sueño como también para mantenerlo durante la noche, que es la mejor hora de dormir. No se puede sustituir por otra porque trabajamos bajo lo que llamamos el ciclo circadiano, o sea, el ciclo entre el sol y lo que es la noche. Entonces, eso es importante recordar porque cuando hablamos de las horas, como usted dice, que necesitamos de dormir, eso siempre va a depender de cada persona. Pero se dice que en los niños, pues obviamente se necesitan más horas, como entre 9 a 10 horas, y un adulto, pues ocupamos menos horas de dormir, vamos entre 7 a 8 horas. Hay personas que a veces con 3 horas es más que suficiente, pero eso siempre va a depender mucho de cada individuo. Pero en términos generales se dice que incluso las personas mayores, a medida que avanza la edad, también se va necesitando menos horas para dormir. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos teniendo problemas de insomnio? Al despertar. Si nosotros sentimos que no hemos descansado, que no queremos dejar la cama, nos sentimos más fatigados que cuando nos acostamos, estamos teniendo problemas de insomnio. Yo tengo ese problema constantemente, doctora. Ayúdeme, por favor. Dígame, dígame. Yo tengo ese problema constantemente, doctora. Yo constantemente quiero seguir durmiendo y pienso, le voy a decir a Luis que hoy amanecí, no sé, en otra parte. Sí, cualquier cosa. No, pero la pregunta sería, una persona se despierta muy cansada porque no durmió durante la noche. Entonces está cansada durante el día y necesita una siesta. ¿Esta siesta es recomendable o mejor no dormir la siesta para que por la noche esté cansado? Fíjese que la siesta sí es recomendable, pero son siestas pequeñas que se deben de dar. Sí se puede, porque aquí, pues con el correr que vivimos, pero sí es recomendable tomar una siesta. Eso nos ayuda a relajarnos, a mantenernos más tranquilos emocionalmente, incluso a estar mejor, más estables. Sí se recomienda una siesta, pero de 20 minutos. Si son siestas más prolongadas, también nos va a impedir a la hora de irnos a acostar a que podamos conciliar el sueño. Lo otro son los malos hábitos que nosotros tenemos, tanto para comer, el comer comidas muy copiosas, muy cargadas de grasa, y luego irnos a acostar, impide también conciliar el sueño, a la vez que nosotros tenemos la cama utilizada para todo. En la cama se come, se lee, se ve televisión, se hacen otras cosas, que la cama debe ser únicamente para dormir. O sea, cuando ya tenemos sueño, acostamos. No, 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 doctora, para dormir solamente no. La cama no es solo para dormir, se pueden hacer muchas otras cosas, pero la doctora tiene... Pero estamos hablando de hábitos, los hábitos tienen... Pero lo otro también es un hábito. No, eso no se puede convertir en hábito, discúlpeme. ¿Cómo que no? ¿Cómo así? La cama no se puede utilizar para comer. Ah, no, no, no. Para comer no, 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 no. Oigan bien, ver televisión para poder conciliar el sueño es un mal hábito. Así como dejar el televisor encendido porque el subconsciente sigue trabajando y nosotros no descansamos. Lo ideal es incluso desconectar todos los aparatos eléctricos alrededor porque todos, aunque estén apagados, emiten ondas que impiden que usted descanse de forma correcta. La cama, de hecho, tiene una ubicación importantísima para nosotros conciliar el sueño y estar más relajado. La cabecera siempre tiene que estar hacia el norte para que nosotros podamos tener una estabilidad energética y poder descansar mejor. Hostia, mi cama está orientada al sur. Con razón. La de Rui. Con razón. Ahora estoy pensando. A mí está orientada. Eureka, Eureka. Otra cosa importante es el roncar. Muchas personas roncan y el roncar es considerado también un trastorno a veces del sueño que significa que no está oxigenando bien el cerebro, que no está descansando bien y por ende en la mañana se levanta fatigado. Doctora. Roncar, ojo, es un problema. O sea que si Rui cambia la cama de dirección, ¿va a llegar de mejor ánimo, más sonriente? Es que cuando dormimos nos sentimos más relajados, pero Luis siempre anda súper bien. Dios mío, yo siempre llego sonriente, yo siempre llego sonriente. Bueno, pero a la misora no. Pero bueno, la doctora tiene razón. Tú sabes, Luis, que cuando yo salgo de aquí siempre me echo una siesta de por lo menos 20 a 30 minutos. Y es verdad, cuando uno se despierta, ya yo tengo que después escribir para el periódico y todo eso y lo escribo con mucho más ánimo. Pero bueno, la pregunta que yo le quería hacer a la doctora es extremadamente sencilla. O sea, cuando nosotros estamos hablando de descansar, ¿cuáles son los errores más comunes que nosotros cometemos cuando queremos o llamamos a eso descansar? Bueno, como le decía, una es el hecho de que pensemos de tomar algunas muletas para conciliar el sueño. Como decir, bueno, me voy a poner a leer y se van a la cama y se ponen a leer un libro. Entonces se puede prolongar mucho tiempo antes de irse a acostar o ponerse a ver televisión o estar pensando en los problemas que nosotros tuvimos durante el día. Entonces eso a veces va quedando grabado en el subconsciente. El comer, como le digo, eso es importantísimo cuando tenemos malos hábitos a la hora de comer o ingerimos bebidas alcohólicas o energizantes como el café, por ejemplo, a altas horas del día. Eso nos puede impedir también el dormir, el hacer un ejercicio físico demasiado fuerte o no tener ejercicio ninguno durante el día. También puede hacer que la persona no descanse de forma adecuada. También el excesivo calor y algunas enfermedades, le voy a contar, nos pueden impedir también tener un sueño, como ser la anemia, por ejemplo, la anemia ferropénica o la falta, la anemia que es por carencia de hierro específicamente. Entonces, trastornos de latirontes, enfermedades respiratorias, como le decía, el roncar, la anemia del sueño, el asma, dolor. El dolor es otra causa bien importante que hace que la persona no descanse. Si usted solo imagínese, cuando uno tiene un dolor, usted no puede dormir. Entonces, y algunos medicamentos que también nos pueden impedir también conciliar el sueño. Entonces, estas son algunas cosas que hacen que nosotros no estemos descansando de forma correcta. Doctora, ¿hay remedios naturales contra el sueño, para dormir? Por supuesto, de hecho, yo le digo que hay una dieta para el insomnio, porque existen vitaminas específicamente que nos ayudan a conciliar el sueño o a favorecer el sueño, como es la vitamina B o el complejo B, la vitamina C y además algunos minerales como el calcio y el magnesio. Ahora, ¿dónde encontramos, por ejemplo, esa fuente de vitamina B en los alimentos? Pues estos se encuentran en los granos integrales, como el trigo, la avena, la cebada, los frutos secos, como las almendras, las nueces, las verduras, como por ejemplo la espinaca, los rábanos, la levadura de cerveza, pero ojo, no la cerveza. Pues les decía, las bebidas alcohólicas son también mulantes, entonces no son favorecedoras para dormir. El germen de trigo y a los alimentos ricos en vitamina C, como lo sabemos, todo lo que son cíclicos, la guayaba incluso es muy buena. Y los minerales como el calcio, de hecho, se recomienda que cuando usted está tomando calcio, se tome en horas de la noche, no solo porque se absorbe mejor, sino porque también es favorecedor a la hora de conciliar esa hormona para dormir, que es la melatonina. Y así nosotros podemos tener un sueño más reparador. El calcio, pues lo obtenemos en todo lo que son los lácteos, verdad, las legumbres, los frutos secos, como las almendras, los higos secos y el magnesio, que además nos ayuda también a la parte muscular, a evitar calambres. Hay personas que presentan calambres en la noche y eso es por falta de magnesio. Entonces eso lo encontramos en las espinacas y en el germen de trigo. Una cosa, usted sabe, doctora, que en los últimos años el té verde se ha puesto de moda, ¿no? Y la gente le atribuye al té verde una serie de cosas. ¿Es el té verde bueno para tomar por la noche antes de ir a dormir? Mira, el té contiene una sustancia que se llama teína, que es a veces más fuerte que la misma cafeína que contiene el café. Entonces todo esto son estimulantes y evitan que se pueda recaptar esta hormona, como le digo, que es la melatonina. Entonces esas serían como algunas de las cosas que yo no recomendaría que se ingiera si la persona ya está teniendo un trastorno del sueño. Otra cosa importante también es determinar la cronicidad que se tiene del insomnio, porque cuando a veces hablamos que, bueno, que una noche esporádicamente no logramos conciliar el sueño o que pasaron unas semanas sin dormir, bueno, puede ser un insomnio transitorio por alguna situación que se esté viviendo. Pero cuando el insomnio va más allá de 20 días, estamos hablando de un insomnio crónico que puede conllevar a una serie de enfermedades, entre ellas enfermedades cardiológicas, enfermedades respiratorias como es la amnea del sueño. La diabetes y elitus está muy asociada como el insomnio, una de las causas también, junto con otros factores de insomnio, pero algo bien curioso, ahora se ha hecho un estudio en el que se ha relacionado la obesidad con el insomnio. Mire qué dato más curioso e importante, porque está relacionado específicamente con dos hormonas, que es la grelina y la leptina, que son una la que nos dice a qué hora comer, y la otra que nos dice ya estoy saciado, que es la leptina. Entonces, las personas que tienen insomnio bloquean esas hormonas y, por ende, se dice que la persona tiene más apetito y se ha visto incluso que las personas con un abdomen muy prolongado, o sea, muy pronunciado, perdón, están teniendo problemas de insomnio y están aumentando también el tejido adiposo. ¿Abunda más el insomnio en Estados Unidos que en otros países, doctora? ¿Este es un país con más estrés? Exactamente, que el estrés es una de las causas. Imagínense, como le decía, que según la Fundación Nacional del Sueño, aquí en Estados Unidos se dice que el 75% de los americanos tienen problemas de insomnio. El estrés es una de las causas, los estilos de vida que vivimos y, en sí, como le digo, la alimentación. Sí, pero por lo menos la gente en India tiene más estrés que los otros en Estados Unidos. Sin embargo, toman mucho té. Doctora, tengo otra pregunta acerca de la parálisis del sueño, pero antes contesto lo del té, sí, por favor. Que en la India tienen también mucho estrés, pero toman mucho té. Es que la doctora Wendy no, es que Miami Desperta no llega a la India todavía. No, pero va a llegar, va a llegar. Necesitamos a la doctora Wendy. A través de tu niño. Necesitamos a decir algo también. En la India el detalle también es, puede ser que ellos vivan estresados, pero también los hábitos de alimentación de ellos son muy diferentes a los hábitos que tenemos nosotros. Entonces, el hábito de alimentación y también algunos hábitos en lo que es la actividad física de ellos puede cambiar a diferencia de lo que nosotros vivimos aquí. Ellos tienen una actividad física mayor. De hecho, la obesidad allá en ellos es mucho menor que la que se ve en Estados Unidos. Aquí tenemos un 61% de personas obesas versus la obesidad en estos países. Doctora, hablemos acerca de la parálisis del sueño, que es cuando estás dormido pero consciente de. ¿Cuáles son las recomendaciones y a qué se debe esta condición? Bueno, las parasomnias. Estos son algunos de los trastornos del sueño, ¿verdad? Muy diferentes a lo que estamos hablando ahorita del insomnio. La parasomnia, bueno, tiene muchos factores, pero pueden estar relacionados con problemas a nivel de, son desórdenes del sueño, que están pues relacionados a veces con problemas depresivos, con neurotransmisores que el cerebro no está recortando de forma adecuada y que esos sí requieren un tratamiento ya farmacológico. Necesita, pues obviamente la visita con el especialista, con el psiquiatra, para que pueda determinar si efectivamente se está tratando de una parasomnia y ser tratada con medicamentos porque estos sí son trastornos con más complicaciones que puede conllevar un deterioro en toda la calidad de vida del paciente. Entonces yo en este caso le digo, si está presentando este problema, visitar inmediatamente.